¿Y usted qué hace para cuidar el medio ambiente? Puntual TV salió a las calles y le preguntamos a nuestros televidentes lo anterior. Y esto, esto fue lo que nos comentaron. Pues ocupar lo que, reciclar lo que tengo, si algo me sirve y ocupar el plástico lo menos posible. Trato de no utilizar tantas cosas plásticas, por ejemplo, y de no contaminar tirando basura, donde hay plantas, árboles y cuidar las plantas, los árboles, porque realmente de eso es lo que nos da vida. Pues tratar de no tirar basura, como lo comenta la compañera, cuidar mucho lo que es el agua, cuidar lo que son los árboles y porque por ellos vivimos, ya que los árboles nos dan lo que es el oxígeno y el agua, pues también. Pues no tirar basura, regar los árboles. Puede ser limpio, ordenar la basura, barrer, no tirar el agua. El ruido, aquí en San Martín, uno de los problemas graves que tenemos es el ruido, los clapsos. Cuidar, proteger los árboles y proteger todo lo que es, echarles agua, también como dice aquella persona, echarles agua y mantener, mantener que no los corten, pues, que no corten los árboles, porque es la vida que nos dan a nosotros, ¿sí? Ah, bueno, pues no tiro basura. O sea, cuando consumo algo así de plásticos, pues lo guardo y cuando ya encuentro un cesto, pues lo tiro en el cesto.